Bueno, buenas tardes, aquí estamos en Plaza Libertad. Siempre continuamos con la búsqueda de Rosita, pero supuestamente por fuentes oficiales y fidedignas, como dicen. Parece que alguien me dijo a mí, Don Otilio Gómez, que él es una persona muy seria, pues me estaba ahí, por ahí me estaba diciendo algo, ¿verdad? De que, ¿cómo se llama? Ha aparecido, hola, hola. Bueno, aquí estamos haciendo este bello video porque ya tenemos, nos han dado información, ¿verdad? De que Rosita, pues, por ahí está, está viva y está bien, dicen, ¿verdad? Así que yo les estoy llevando este bello video como de una información para que veamos de que no es de preocuparnos porque dicen que la han visto por ahí. Así que primero Dios, que esté bien, ¿verdad? Porque ya estábamos afligidos de que ella, pues, se perdiera porque realmente, pues, Rosita es especial. Rosita no está tan bien ni tan normal, pero hay que, hay que saber entender a muchas personas que habitan aquí en la Plaza Libertad del Gran San Salvador que son especiales, entonces, si son especiales, tenemos que, que comprenderlas. Pues, a través de Don Otilio Gómez, pues, me ha dicho, ¿verdad? que por ahí, pues, a él le contaron ya que la han visto. Así que, ya estamos conformes de que, estamos conformes de que le, de que ha aparecido este Rosita. Así que, gracias a Dios, ahí estamos. Vea, estamos llevando la información. Vea, de los palomitas. Qué lindas las palomitas, vea. Pues, estamos llevando ese pequeño video para que estemos tranquilos que Rosita, pues, quizás algo le pasó de aflicción y mejor se fue. Sí, así que cabal. Tomasito, ¿ya se va a ir? ¿De qué va a ir? Está activo. ¿Ya se va a ir? No, a las seis y media me voy. ¿A las seis y media? ¿Y llega a bus hasta dónde va? Está lejos. Está lejos. Sí, camino, tres horas, habla camino. Sí, después se lleva treinta y cinco minutos. Sí. Ver si más paredes, agarro otro pico más arriba. Sí, ahí es donde llevo, llevo hasta treinta minutos en el pico. Llevo tres horas. Para llegar hasta la casa, pues, sí. Sí, yo ya me he sentido encerro. Uy, ya, pues, tienes que tener cuidado. Oiga, miren, ¿y qué ha sabido de Rosita? Rosita, la. Sí, sí. De los tanates. Ajá. No la han visto, dicen, ¿verdad? A ver si ha aparecido Rosita, ¿verdad? Nosotros la han ido a buscar. Hasta allá, al puente de ella, la han ido a buscar. ¿La fueron a buscar hasta allá? Sí, la fuimos a buscar. ¿Y qué dice? No la hallaron. Ay, no, pero dicen de que está viva. Está por ahí, dicen. Sí, dicen que está, pero dicen que se la han llevado, pero no sé a dónde. Porque no está. Vamos a ver, ¿para dónde se la habrán llevado, vea? A ver, para. Bueno, estamos esperando, ¿verdad? Primero Dios, de que. Que venga por ahí, para que haya falta. Pobrecita, vea. Sí, porque hay veces uno, vea. En vez le damos café, en vez le lavaba la ropa. Qué linda, sí. Es que era buena gente, así cuando. Sí, era enojada. Era enojada por rato, vea. Por rato. Sí. Ya voy a pasar. Miren, ¿quién sabe cuándo ir a la casa? Voy a ver. Ahorita no puedo ir ya. ¿Y domingo? Sí, no, no puedo. Voy a. Ahí lo aviso. Ahí les aviso, les aviso, va. Háganle. 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 ¿Te lo pones? ¿Te lo pones? Sí. ¿Te lo pones? Sí. Te lo pones, papá. Ahí. Nos vemos, pues, va. Bueno, estamos con Miguelito allí, ¿verdad? Pues así, aquí andamos viendo todavía, estamos pensando de, de Rosita. Dios quiera que aparezca. Porque nos hace falta y Dios quiera que no le haya pasado algún peligro ni algún percance. Porque eso es lo que queremos nosotros, que ella regrese, vea. Pobrecita, tiene sus ratos de enojo, pero nosotros ya sabemos que ella es especial. Ella es especial. Así es que, aquí estamos. Es especial. Rosita. Y por este lado se ponía ella. Se ponía ella. Se ponía ella, Rosita, ahí. Con los tanatillos. Con sus tanates de ropita. Porque como, ella la tiene que andar cargando. Hola. Por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ha salido de Rosita? No, usted, usted que carga Facebook. Vea, no, no la hemos, no hemos localizado así nada. Saber dónde habrá ido a parar. Yo estaba preguntando yo a él de Rosita. Es que dicen que ella día se ha ido. Ya tiene más de ocho días. Sí. Que dicen de que más de ocho días y no, nadie la ha visto, dicen. Yo fui a, por este lado. Volando, vea. Y no se veía, vea. Se habrá seguido con algún familiar o algo, ¿verdad? Sí. O la recogieron. O la recogieron para algún hogar, vea, también. Puede ser. Puede ser, vea. Primero yo que esté bien, ¿verdad? Más o menos alguien me dijo por ahí que está bien. Pero no se sabe en qué lugar está. Ah, ya son. Sí, alguien, alguien me dijo que está bien por ahí. Pero vaya, no se sabe, vea. Porque no. Primero Dios. Sí. Así que aquí, vea. Estamos haciendo ese recorrido, vea. Vaya, pues, gracias, oiga. Primero Dios, ella va a aparecer por ahí. Ya cuando a ella se le pase un poco, vea. Se le pase. Bueno, como a ella. Sí, gracias, gracias, hijo. Cuando se le pase a ella un poco, digamos. Porque por rato es que ella... Ella pierde, digamos, la... Pierde el sistema a ella. Y así es que así tenemos que estar nosotros. Nosotros tenemos... Dios, pues. Tenemos que ser comprensibles con ella. Con Rosita. Así que aquí andamos dando vueltas. Vamos a bailar. Bueno, aquí seguimos haciendo el video porque andamos en la busca de Rosita, pero ya nos dijeron a dónde más o menos. Dicen que está viva, pero... Así que en eso vamos a estar. Nosotros vamos a estar en eso. Bueno, aquí seguimos, aquí seguimos buscando a Rosita. Pero supuestamente, según por fuentes oficiales de don... De don... De don Otilio. Don Otilio Gómez, pues ahí le dijeron de que... Este... Está en la casa de alguien, de un suscriptor. Dice que le dijeron. Así que estamos contentos si está con alguien así, ¿verdad? Porque él ya la buscó en hospitales. Fue a buscarla al psiquiátrico. La fue a buscar al penalito, dicen. Y no la hallan a Rosita. Así es que... Pero primero Dios, para que se encuentre bien. Rosita Tanates. Porque le hemos puesto a Tanates por sus tanatillos. Que ella anda, porque ella no tiene lugar donde estar. Anda con su ropita, anda con sus tanatillos. Pero que primero Dios, porque... Ella lo único que tenía era que era enojadita. Pero de allí por lo demás, era contenta, amable. Le gustaba bailar. Así que nosotros tenemos que ser coherentes en eso. Ella porque... Era especial. Acordémonos. Si es especial, pues... Si es especial ella, pues... Tenemos que ser comprensibles todos. Así que... Estoy llevando este video... Para todos mis bellos suscriptores. Pues dando la información de que... Siempre estamos en la rebusca de la pobre Rosita. Dios quiera que esté por allí. Si está por allí, o está en la casa de alguien, gloria a Dios. Y si no, pues que esté en algún lugar, por lo menos. Vea, porque eso lo necesita a ella. Encontrar... Encontrarse con gente buena que la puedan ayudar. Encontrarse que... Que la... Le pudieran colaborar. Así que ahí estamos nosotros. Le hemos buscado por todo esto y nada. Pero... Así que estamos llevando esto de Rosita. Primero Dios que... Aparezca Rosita por ahí, vea. Eso estamos viendo nosotros y... Y estamos preocupados por ella. Pero ya... Ya tenemos esa información de que ella está bien. Y está en un lugar. Así que gracias a todos. Espero que vean este video. Suscríbanse a mi canal. Denmele like. Vea. Denmele like. Y suscríbanse a mi canal. Pues ya buscamos por todo eso. Nosotros a Rosita. Rosita. Vamos a volver a pasar por el lado donde ella se ponía. Porque... Hola, hola. Así que... Hola, hola. No. Anda en un video. Vale, gracias. Pues aquí. Aquí de este lado ella se ponía Rosita. Ahí estamos viendo. Así que nos hace falta Rosita, ¿verdad? Ella como que se llamaba Marilla. Rosa Marilla, dicen. Así que... Ahí va pasando Anita. Mírenla cantando. Anita anda cantando, dicen. Ahí anda Anita. Por lo menos se viene aquí al parque a distraer también. Porque... Pobrecita Anita. Estar solo encerrado, uno se enferma. Así que también Anita. Son niñas especiales. Así era Rosita también. Es de ser comprensible. Nosotros tenemos que ser comprensibles con todos. Así que espero les guste este video. Gracias a todos. Siempre preocupados por Rosita Tanate. Que le decíamos a Rosa Marilla. Como que se llama a ella. Así que aquí les llevo este video. Gracias a todos. Espero que les guste este video. Gracias. Denmele like. Suscríbanse a mi canal. Vaya. Gracias. Bendiciones a todos. Por este lado es que se ponía ella. Bueno. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.